qué sopa mi gente hoy tenemos otro samsung en nuestras manos esta vez es el samsung galaxy z fall 4 un box y listo literalmente ya la calle no trae más nada así que vamos directo a lo que vamos al celular ese color tajar como un verde militar como mate tres lentes de la parte más cool o sea yo quiero este teléfono para editar mi contenido y filmarlo porque porque ahorita mismo yo ando con mi celular que firma el contenido y tengo un tablet y de ahí tengo que pasar el contenido y editarlo porque se usa por el hecho de tener más espacio puede ser más fácil a veces los vídeos se ven como chiquitito en él en el tablet se ven más grandes y con estos soluciones los dos porque porque filmó el contenido una vez tengo el contenido en el mismo teléfono lo abro y hasta con él este puedo ayudarme a editarlo o sea así se ve tiktok en la pantalla afuera simplemente lo abro y se crea la transición y miren ahora cómo se ve tiktok se ve instagram en la pantalla afuera simplemente la abrimos y así se ve en la pantalla adentro no se ve full screen todavía ellos están trabajando con las marcas y los diferentes desarrolladores para poder llevar a que todo se adapte a este teléfono particularmente así se ve inshot en la pantalla afuera y miren esto así se ve inshot adentro imagínense esta pantalla con su espén para poder editar sus vídeos y ahora viene un paquete más compacto de modo que se agarra mucho mejor la pantalla afuera es más grande sabes que empecemos del principio vamos con todo vamos a enseñarle un pocotón de fichos que tiene este teléfono vamos a hablar de la batería de las cámaras etcétera etcétera pero definitivamente esto taja es un teléfono y un tablet no pero bueno vamos por lo que vamos sistema operativo es el android 12 l con guanyo hay 4.1.1 chip snapdragon 8 plus generación 1 este es resistente al agua es impresionante yo cada vez que veo estos teléfonos y los uso lo dije en el 3 y lo digo ahora con los cuatro que tengan este sistema y que samsung haya logrado hacerlos resistentes al agua es realmente impresionante ipx 8 con todo y el doblez o sea pretty hoy en día tienes que ser resistente al agua si no la empata el marco es de armor aluminium que es un aluminio que ellos crearon más resistente para rayaduras y obviamente proteger el celular en el caso que se caiga porque en este lo vas a necesitar porque no importa lo que me digan lo siento delicado obviamente no llevo tanto tiempo usándolo como para decirte miren el día a día o sea lo abro lo cierro y lo agarro con una mano sólo por el hecho de que se abre y se cierre lo siento delicado pero pero la verdad es que se siente resistente o sea estoy como mezclado pero pero no en mi cabeza tengo que abrirlo con cuidado porque porque hay que tener cuidado vamos a dejarlo ahí como les dije es compatible con el espén lo cual es muy hard es un espén especial porque la parte interna el espén normal pues rayaría la elimina y el espén particular de este pues se hunda un poquito para poder escribir en esta pantalla interna las bocinas son estéreo están en tumba y acá hay pesa 263 gramos es más liviano que el anterior y también es más delgado es mucho más cómodo agarrarlo en la mano tenerlo no se siente pesado y en el bolsillo obviamente está ahí pero se siente normal pues como si tuviera cualquier celular ahí en el bolsillo ok vamos a las pantallas es culpo que tienen dos pantallas así que hablemos de las dos pantallas la principal que es la que está aquí afuera la agrandaron desde el modelo anterior vamos a aprenderla aquí para que la agrandaron del modelo anterior y realmente ahora sí cabe lo suficiente como para yo poder usar esta pantalla para escribir por whatsapp para ver fotos para usar el teléfono en general desde la pantalla afuera sin tener la necesidad de abrirlo ahora sí es 100% útil la otra era un poquito complicado de escribir la del fold 3 era un poquito complicado de escribir una vez te acostumbrabas pues ya no pasaba nada pero en esta hay mucho más espacio y es mucho más fácil en la pantalla de afuera de una dynamic amoled 2x con 120 hertz y es corning gorilla glass dictux plus y tiene 6.2 pulgadas tamaño súper brillante súper reactiva la verdad puedo vivir feliz con la pantalla afuera sin tener que abrirlo ok ahora pasamos a la parte interesante a la pantalla de adentro si van a notar obviamente si lo pongo contra la luz por ejemplo van a notar el doblez aquí en el centro de la pantalla pero si les quito la luz se pierde totalmente obviamente al tacto ahí está y con la pluma pues ahí está sí creo y pensaría que es un poquito menos visible y tangible que el anterior en el fold 3 si está mejorado ellos mejoraron todo el sistema del hinge para abrir y cerrar lo mejoraron en esta versión lo hicieron más resistente dobla mejor la pantalla adentro una foldable dynamic amoled 2x con 120 hertz también y también tiene hdr 10 plus de 7.6 pulgadas y un aspecto pantalla cuerpo del 90.6 por ciento o sea literalmente la pantalla abarca el 90 por ciento de todo la verdad que es enorme o sea esto para para leer para ver redes sociales para ver tus vídeos para tener dos pantallas abiertas o sea esto es brutal esta vaina para el tema de trabajo es buenísimo porque tengo mi teléfono así cerrado y puedo usarlo perfectamente sin la necesidad de abrirlo y si me llega un documento tengo que firmar algo tengo que leer algo tengo que ver un vídeo que me mandaron o simplemente hacer un comparativo por un excel por ejemplo un excel es que antes se debe ver con chera total yo soy amante excel by the way de ahí pasamos memoria 256 512 y un tera y trae 12 llegas de ram obviamente para manejar las dos pantallas y las transiciones y todo eso pues necesitan buco ram y no los da no trae memoria expansible eso es cosa de pasado señores ya no debería ni decirlo porque ustedes ya saben que eso no tiene memoria expandida ok a lo que les gusta las cámaras tiene una dos tres cuatro y cinco cámaras cinco ok vamos a hablar primero de las tres traseras tenemos 50 10 y 12 50 white 10 telefoto y 12 ultra white y en vídeo firma 4k 60 cuadros por segundo 1080p 60 hasta 240 cuadros por segundo y 7 720p hasta 960 cuadros eso es para la cámara ultra lenta que te está en sb increíble y además tiene el 10 la cámara del selfie la que está afuera cuando el teléfono está cerrado en la parte de arriba con su punch out y este es de 10 megapíxeles y es una cámara white obviamente para tus selfies y después de firmar hasta 4k 30 o 60 cuadros por segundo y 1080p 30 o 60 cuadros por segundo suficiente puedes inclusive crear tu contenido con la cámara aquí afuera para hacer para llamadas más que suficiente la cámara de afuera es como el estándar digamos y la de aquí adentro déjenme desbloquear el teléfono para que lo vean o para que no la vean mejor dicho la cámara de aquí adentro no sé si se alcanza a ver literalmente está aquí ok pero la cámara está escondida debajo de la pantalla creo que samsung es el único que podía hacer esta venido ha hecho mucho mejor en el pasado si se notaba que la cámara está ahí en este mes difícil encontrarla y una vez que la encuentro todavía aún es difícil verla excelente trabajo esta cámara es simplemente por si tengo el teléfono abierto y quiero hacer una videollamada o algo tengo una cámara y para hacerlo es de 4 megapíxeles white es por tener otra cámara y realmente si voy a usar la cámara selfie va a ser esta porque siempre va a tener cerrado tomarse un selfie con el teléfono abierto como casi como casi nada que ver de la cámara fuera la que sirve no sé si se dieron cuenta que tiene face recognition reconocimiento facial lo abre de una vez tanto la cámara de aquí tanto la cámara de afuera el selfie de afuera funciona perfecto no sé si se acuerdan cuando les enseñe el flip que la pantalla de afuera servía también ok miren ahorita mismo están viendo por la pantalla grande y estamos usando las cámaras obviamente las cámaras traseras ok me están viendo por las cámaras traseras ahora miren esto voy a voltear el teléfono de modo que las cámaras traseras están filmando ahorita mismo el celular con las que estoy grabando y ahora miren esta física ahora yo puedo usar la pantalla externa para enseñarle a las personas que estoy tomando por ejemplo si les estoy tomando una foto ustedes ahorita mismo una foto en grupo yo les puedo enseñar aquí cómo están saliendo ustedes y si están cuadrados mientras yo tomo la foto o puedo voltearla y yo me veo en la cámara de acá mientras estoy creando contenido por ejemplo también estoy creando contenido me estoy viendo pero estoy usando las cámaras traseras o sea 50 10 y 12 megapíxeles en vez de usar la del selfie que sería de 10 megapíxeles esto para crear contenido es extremadamente importante porque estoy firmando siempre la mejor calidad y una persona que crea contenido siempre debe hacer eso crear su contenido en la mejor calidad posible para poder editar para poder quitar cambiar modificar etcétera una de las cosas que más me encanta del flip 4 y del fall 4 es la posibilidad de hacer eso y todavía tener una pantalla para tú verte y ver que tu contenido esté quedando perfecto ahorita mismo yo estoy grabando por ejemplo en un smartphone y estoy usando la cámara de selfie para grabar la ventaja que graba en 4k o sea que estoy firmando con la cámara la menos potente digamos pero aún filmó en 4k y la belleza de este que voy a usar las 50 megapíxeles por ejemplo y voy a firmar mi contenido todavía viéndome para saber que estoy firmando correctamente tema de sensores pues el software sensores de huella también en el botón de aquí al lado igual que el flip 4 tiempo tengo el sensor justo aquí que queda perfecto para el dedo tiene el sistema dex que literalmente puede usar esto con una pantalla y esto pasa a ser una computadora y yo literalmente en mi pantalla sólo conectando mi celular tengo una computadora para mi uso que puede usar con mouse y teclado inclusive y puedo ver obviamente todo lo que está dentro de mi samsung galaxy z 4 samsung pay ready eso en algún momento estará disponible en panamá tiene ultra white band que eso es súper cool para temas de proximidad y para temas de encontrar tu celular para en temas de usar los tags de samsung para poder encontrar algo también y como les dije reconocimiento facial lo cool de reconocimiento facial es que funciona con la cámara de afuera y la cámara de adentro también batería ok necesitamos buco batería porque obviamente hay tantas tantas pantallas y tantas transiciones grita una batería muy potente 4.400 miliamperios carga a 25 watts fast charging y dice la publicidad que 50 por ciento de la batería se carga en 30 minutos está cerca está cerca tal vez no usado el bloquecito correcto pero está cerca ok pero carga bastante rápido y la batería la verdad que me ha durado todo el día sin ningún problema usando las transiciones en la pantalla adentro la pantalla afuera y todo eso en las redes sociales y todo lo demás tiene carga wireless 15 watts con la con la parte de aquí atrás y carga reversible de 4.5 watts por si acaso se te quedó dos en materia tu watch o tu box lo que poner aquí atrás y también puedes pasar la escala conexión usb tipo cp ya sea estándar en los samsung no trae audio jack eso también es estándar no solamente en samsung sino en todos los equipos casi todos no traen audio jack trae bluetooth 5.2 que después en la última versión los colores los colores tienen gray green que es este phantom black que es el negro que me encanta que el negro mate tiene uno beige que es igual igualito con el flip 4 y tienen unos burgundy que es un robo vino que se ve super print esto también tiene lo que tiene el flip que es flex mode ya se los enseño literalmente yo puedo estar haciendo esto que puedo poner el celular sobre una mesa y estoy en una videollamada con la cámara de adentro o estoy en una videollamada con la cámara de afuera mientras tengo otras opciones otra cosa cool que podemos hacer es a youtube por ejemplo yo puedo buscar un vídeo y puedo seguir escroleando las pantallas por ejemplo así y lo pongo así y lo pongo sobre la mesa para yo ver mi vídeo aquí puedo ver los comentarios aquí abajo puedo escrolear en los comentarios y puedo también escrolear aquí y simplemente lo tengo en la mesa para ver el vídeo de esta manera esto también sirve para muchísimas opciones y la otra cosa cool es que yo puedo abrir varias pantallas arriba tengo youtube y abajo tengo el app de notes por ejemplo entonces puedo tener youtube arriba y nos abajo de modo de que si vi algo en el vídeo de youtube y que me gustó yo simplemente agrego una nota y empiezo a escribir y puedo estar tomando notas del vídeo de youtube o puedo estar tomando nota de un trabajo puedo comparar un side by side de varias cosas y tiene hasta tres pantallas o sea puedo abrir tres cosas al mismo tiempo tener una de este lado una chiquita aquí arriba y una chiquita aquí abajo lo cual está realmente soy fanático de este teléfono debo decirlo es es caro es caro pero pero o sea esto es esto es literalmente un powerhouse aquí porque el precio mil 799 out si es caro pero tienes un powerhouse en tus manos o sea todo lo que les acabo de decir mil 799 palos no está mal ya está la venta en panamá en todos los puntos de ventas donde venden samsung en la página web de samsung también y en todas las telefónicas ya está disponible el galaxy z ford 4 tremendo celular para el trabajo tremendo celular de hecho yo se lo dije al principio del vídeo yo quiero este celular para crear contenido y editarlo ahí mismo debe ser una brutalidad este teléfono y algo que me llamó mucho la atención es que vi hace poco unas bases para el carro por ejemplo que aguantan el celular abierto o sea literalmente la base se abre lo suficiente para agarrarlo así y puede llevarlo en el carro con la pantalla abierta y obviamente tienen que haber de esas bases para los tipos de modo que yo pueda firmar el contenido con la pantalla abierta y usar el tema del cuadro atrás para verme creando contenidos en las cámaras traseras ya disponibles así que super hard super fans de teléfono la votaron samsung como siempre con los full se nota porque son los líderes en todo el tema de los fondables así que vamos a seguir usándolo y nos vemos en la próxima